¿Qué significa Nicolás? ¿Qué significa Nicolás? Nicolás, 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 Nicolás. ¿Qué significa Nicolás? Gracias. Liento, primero liento, después más, 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 más veloz. Sí. ¿Podría decirlo? No, 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 no. Chocolate, chocolate, cho, cho, cho. Mi colate, mi colate, mi, mi, mi. Cioccolate, mi colate, mi colate, cioccolate, cioccolate, mi, mi, cioccolate, mi, mi, mi. Cioccolate, mi colate, mi colate, cioccolate, cioccolate, mi, mi, cioccolate, 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 ci ¡Suscríbete al canal! ¡Chocola diye, chic, 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 chic! ¿Entiendes que esta lengua es húngaro, que es una lengua muy difícil? ¿Húngaro, no? ¿Conoces? ¿Hungria? Sí. ¿Dónde? ¿Hungria? ¿Alguien estaba en la ruta? En España sí. ¿Hungria es un país pequeño en Europa central? ¿Lungo, lungo, lungo? ¿Mil cincocientos kilómetros? ¿Mil cincocientos kilómetros? ¿Con el tren? ¿Con la mano? ¿Con el tren? ¿Con el vuelo? ¿Con el tren? No, 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 no. Comunque, esta lengua es muy difícil, pero muy... muy bella. muy bonita, muy bonita, muy bonita. Ahora podéis ascoltar un poco una canción húngaro. No se puede, no entiendes, sigamos hablando en español y yo lo improviso. ¿Pero entendéis lo que dice? Vamos a cantar una canción en húngaro. Sí, sí, sí. Escoltar, ok. Cifra palotta, zöld az adlaka, gyere kipet tuba rózsrapára dinolda. Kicsi anyokén majd meg növökén, esztendőre vagy kendőre felbült összefkén. ¿Te gustas? ¿Te gustas el texto o la melodía? La melodía. La melodía. Las dos. Las dos, todos los. Sí, ok. ¿Quieres imparar? Ok, ok. No, 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 no. Ok, ok. Una más. Una más. Si, una más una repetición. Escoltar cómo canta, ok. Escoltad, primero y tras Frank. Sí, sí, perdón, el de dos, elbox la anomalía. Prima la melodía y después la infection. Ok, ok. Yo. Cifra palotta, zöld az bloga, gyere kiten tuba richo para mi olor. La 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 la... Es bonito, es bonito con el trabajo. Ok, el texto es la cosa difícil, realmente difícil, es difícil para ti, para ti, para las letras, las palabras, no, pronunciamos diversamente, ok? Esta es la pronuncia diferente, las letras, ok, ok, prima que lo pronunciamos, probate a leerlo, leerlo, como suena si leerlo en español, ok? A ver, lo vemos en español. A ver, lo vemos en español. Muy simile, muy simile. Te diré mucho. Esta palabra? Cifra. Eh, el número? Cifra. El número? Cifra. 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 Perfetto. Palota. 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 Solo que? Palota. Non palota. Palota. Sí. Sol. Zola. Sal. Ol. Zone. can Tamam. Sol. 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 Se. Sol. Sol. El número. Es... Zip native... Orienta... ży Az... Mand.. D肩. C feel. D肩. T普át. 1 eingüeyen. 2 eingüeyen. 1, 2, 2, 3. F F A Y 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